Música 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 Y si hay de los que dicen que no, que no te entiendan con tu Claro que sí, porque no veo la canción Oiga, si puede, ya no veo, ya no veo, ya no veo, no No sé, 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 no sé Si se ponemos con mujer, así que déjame con tu Cuando te pones pantalones, y que tocan por mi brazo, me besan con tu Y te quiero más y más, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No me engancho de mirar, pero sí quiero tocar, amzaremos a manita, yo quiero una canadita No sé, no sé, no sé, no sé Y arriba los cielos Y arriba los cielos Un saludo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!